¿Qué es eso? Te le digo que no tengo... Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita 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 Gracias por ver el video.